Muchas gracias. Buenas noches para todos. Espera Camilo que te tienen que... Muchas gracias. Muy bien. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, ¿quién tiene preguntas para Camilo? La primera. ¿Alguien por aquí? Camilo, pues, al final se cumple el objetivo. Bueno, no es que se cumpla por el premio, no haces música por los premios, pero yo creo que de cierta forma de mostrar un trabajo importante, de regalar al público algo importante, ¿cómo te hace sentir el hecho de que la academia pues te haya tomado en cuenta, pero también de cierta forma que esto ya viniera pasando anteriormente con los fans, porque tienes mucho apoyo en Latinoamérica, y sería como refrendar todo ese éxito. Yo soy muy feliz porque, bueno, esto significa el reconocimiento de los colegas y eso a mí me hace sentir muy orgulloso porque, bueno, más que el premio como tal, que lo recibo con muchísimo honor, me honra mucho cuando miro a los lados y veo con quién estaba nominado, con quién estaba nominado y los otros artistas que tenía al lado. Y decía yo, joder, madre, esta gente yo, yo los admiro muchísimo. Entonces, nada, saber que ellos y los colegas vieron algo en mí y lo reconocen, a mí me hace sentir muy orgulloso, muy orgulloso. ¿Cuál es el siguiente paso, Adá? ¿Sabes? Cuando llegas a la cúspide de la montaña, en este caso, ¿cómo reinventarte y cómo hacer algo totalmente diferente para poder seguir logrando? ¿Cuál es el siguiente paso que darás? Pero es que yo no creo que uno tiene que andar inventando cosas diferentes. Yo creo que nos hemos inventado un montón de ideas de lo que significa originalidad, y la palabra original quiere decir origen, y mi origen es un país biodiverso y rico en sonidos y en diversidad y en identidad. Entonces, para mí, gracias a Dios, yo estoy muy agradecido de haber nacido en Colombia porque la fuente de donde agarrar raíces es ancha, 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 ancha. Entonces, yo estoy muy feliz y muy emocionado por lo que viene. A ti, hermano, muchas gracias. Bien, chicos, si no hay más preguntas para Camilo, le agradecemos. Lo felicitamos. Gracias. Gracias.